La saca, como puede Sosa, intenta lautar otra vez, otro centro, está, gol, 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 de Racing, llegó el primero, llegó para meter la cabeza el osito, Sigali, Sigali la manda al fondo del arco, decreta la apertura del marcador, de cabeza ahí adentro, es una buena herramienta para la academia, el juego aéreo, Racing 1, patronato 0, Sigali marcó. La primera pelota de Nery Cardoso, muy bien Nery Domínguez, leyendo lo que iba a pasar cuando caía la pelota al área, él ya se abrió a la derecha para echar ese centro, y en el segundo centro, el cabezazo de Sigali, que nunca se fue del área, ni siquiera después del primer centro, aquí Centurión el que engancha y busca de zurda, arriba, cabezazo fuerte al medio, para abrir un partido que le había costado a Patronato, en el que Racing es protagonista, ahora Patronato obligado a salir, y Racing con espacios para poder ser más contundente. Segundo gol de Leo Sigali en seis partidos con la camiseta de la academia. Se veía a venir.